Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Ceney por si no me conoces y el día de hoy vamos a estar recopilando los propósitos de año nuevo que jamás cumplimos, así que vamos a empezar. Para hacer este vídeo les estuve preguntando por Instagram cuáles eran sus propósitos que nunca cumplían y me dejaron algunos, pero sin duda el que más, más, más me comentaron fue este de acá. En enero empiezo la dieta, lo juro. Oye Carlos, ¿y la dieta? Es pan integral y aparte lleva verdurita, o sea, es light. La mayonesa no es light. Pero el pan integral sí. Es propósito. Es amarillo tampoco, no es light. Lo que no te mata te hace más fuerte, mega. Para el año que viene voy a ir al Ignacio, y si no puedo ir al Ignacio voy a hacer ejercicio en mi casa porque voy a estar bien fuerte. Claro que sí. Amiga, yo creo que tres es más que suficiente ejercicio por un día no puedo ya. Amigo, ¿es para tener la ropa eso? Ah, con razón ya he sido yo muy chiquita la barra, ¿no? Te juro mamá que este año voy a subir las notas del colegio, y de la universidad también. Me voy a poner a estudiar, ¿no? No se me van a olvidar las tareas, ni las exposiciones. Te lo juro mamá, te lo juro. Este año sí me voy a poner a estudiar muchísimo para la universidad porque no me va a quedar ninguna materia ni me va a tomar desprevenidas las clases. Unos momentos después. Uh, Facebook. Veinte minutos después. Mmm, me voy a entrar un ratito. Nada más. Una hora después. Ya va, si nadie subió un video a Youtube, déjame verlo. Dos horas después. Tres horas después. Tres horas después. Debería descansar un ratito, he estudiado mucho. Uh. Te juro que en este año no voy a tomar más. No más alcohol para mí. No. Oye, Carlos. Carlos. Oye, despierta. Ya es el día. Amiga, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, pero te juro que yo no bebí nadita. No, te juro que yo no bebo ni más este año. Ni más. Ah, qué rico. Oye, ¿no dijiste que lo ibas a beber? Un poquito nomás. Este año voy a empezar a tomar ocho vasos de agua diario. En serio. Ya me llamo. Este año voy a dejar de comprar tonterías. Voy a ahorrar todo lo que tengo. Ni un centavón mal gastado. Este año sí voy a ahorrar y voy a contar todo el dinero que tenga para no gastar nada. Un dólar, dos dólares... Amiga, ¿qué haces? Hola. Bueno, nada. Estoy contando el dinero que tengo porque lo voy a ahorrar todo. No voy a gastar en más nada todo este año. Solo ahorrar. ¿Vas a ahorrar? Sí. Ay, pero mire, te cuento que es un negocio de plantitas. ¿Quieres una? ¿Están baratas? Mmm... Dos, cuatro. ¿Cuánto tienes? Tengo tres dólares. Cuesta cuatro, pero te le das en tres, ¿ya? Claro que sí. ¿Y para qué sirve esta planta? ¿A que comas sano? Ya llegamos a la parte de los saluditos. Giancarlos, 4G Girl, Gonzalo Benavides, Patti Jumbo, Fabricio Sedeño, Mildred Moreira, Katerin, Emanuel Rodríguez, Liz, Angie Villacreses, Fabi Chic, Jaime Miranda, Denise Morales, Fabiola Damaris, Daniel Aguilar, Jorge Apolinario Brione, Ronaldo Banchón, Jaime Campos, Steven Huacho, Eileen, Pau, Lidia Manjares, Estefanía Solórzano, Jaida Salina y Nandi. Ya saben mis chicos, si quieren recibir saludos para el próximo video, solo me tienen que seguir por Instagram y así les voy a poder estar saludando cuando pida saluditos. En este caso, saludar a las personas que me ayudaron a hacer este video porque les estuve preguntando qué propósitos de año nunca cumplían. Y bueno chicos, este ha sido todo el video. Espero que les gustara, dale like si te gustó, suscríbete a mi canal si no lo has hecho, es súper fácil dándole un botoncito que dice suscribirse y activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Pero yo subo un nuevo video todos los sábados a las 5 de la tarde, hora Ecuador. Y antes de irte, no se te puede olvidar también estar acá abajo un comentario diciéndome cuál es su propósito, propósito de año nuevo que nunca cumplas. Yo te mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. ¡Chau! Espera que es así. CREPA ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Gracias!